Lanix presenta el nuevo Helium S-130, un smartphone con desempeño superior que te dejará sorprendido. Te digo un secreto, es increíble. Exprésate, mantente en contacto, graba, edita y reproduce a tu antojo. Da lo mejor de ti, su desempeño no tiene igual. Te va a encantar porque es el smartphone más poderoso de su categoría y está equipado con Android 4.4 KitKat. El sistema operativo más inteligente y totalmente personalizable. Conoce el nuevo Helium S-130. Lanix, estamos conectados.